La feligresía católica inicia este miércoles un tiempo de reflexión y arrepentimiento previo a la celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Mañana en las diferentes iglesias se celebra el miércoles de ceniza, donde el cristiano recibe una cruz en la frente con las cenizas obtenidas al quemar las palmas usadas en el domingo de ramos previo. El obispo auxiliar de la diócesis de San Pedro Sula, Rómulo Emiliani, invita a todos los católicos a entrar en un proceso de purificación y de arrepentimiento. En la Catedral San Pedro Apóstol de San Pedro Sula habrá misa hoy a las 6.30 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Es un tiempo especial en donde la iglesia hace énfasis en nuestra relación con Dios en cuanto a nuestra falta de fidelidad al Señor, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía al plan de Dios. Durante todo el año hay que hacer también, lógicamente, examen de conciencia periódico sobre nuestra vida en relación con Dios, pero como que en la cuaresma se insiste un poco más, se hace un énfasis más grande en todo lo que es nuestra relación con Dios, pero en la parte negativa, para reflexionar, para cambiar, para arrepentirnos, para purificarnos y además, y sobre todo, cuaresma, nos vamos preparando para ese gran acontecimiento que es el de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.